Con Ana Murillo, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, con la cual, bueno, ya sabéis que desde el área de juventud y LJ llevamos actividades conjuntas y le comentaba el tema de la Casa Nueva, porque es muy importante, ya que estamos planificando las actividades que se llevarán a cabo este nueve años y es cierto que la mayoría de las actividades nos gustaría llevarlas a cabo en esas instalaciones ya que están adecuadas para poder hacer uso de ellas. Esto es cuestión, como siempre digo, de, bueno, ya sabéis que es tema burocrático, de que se terminen, pues bueno, las últimas cosas que quedan y espero que pronto podamos dar la noticia de que la nueva Casa de la Juventud se inaugura y que empiece a funcionar. En diciembre, como ya hemos venido diciendo tiempo atrás, se terminó el tema de la climatización, que era una de las cosas más importantes que le faltaba a la casa. También el tema del PECSA es que cuenta con un pequeño auditorio, el cual ya está también con las instalaciones de sonido, con la adaptación y bueno, lo que ya queda, pues sería adecuar lo que sería mobiliario y tener ya uso de cesión para poder poner una fecha de inauguración. Gracias. 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 Gracias.